Recuerdas esa noche cuando te marchaste y antes de irte hasta me insultaste y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme Te equivocaste encontré otra salida y he descubierto que linda es la vida como en la música curé mi herida y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho con sus canciones curando mi pecho pero burlándome de lo que has hecho no entiendo como te pude creer me tragaba tus mentiras pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba y en mi cama amanecía pero yo no les creía ¡Qué tonto yo! Ilusa estás creyendo que yo estoy sufriendo y de ti yo me estoy riendo pero en tu cara te digo esto, puede que es ciego pero tonto no Te equivocaste encontré otra salida, he descubierto que linda es la vida con buena música curé mi herida y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho con sus canciones curando mi pecho pero burlándome de lo que has hecho no entiendo como te pude creer me tragaba tus mentiras pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Me salió maestra Todo el mundo se enteraba Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba y en mi cama amanecía pero yo no les creía ¡Qué tonto yo! Me tragaba tus mentiras pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba y en mi cama amanecía pero yo no les creía ¡Qué tonto yo!